El cursor 3D es una de esas cosas que nos llama la atención cuando llegamos a Blender, sobre todo si venimos de otro software, porque en muchos software no hay nada similar al cursor 3D. El cursor 3D es ese punto de mira que aparece ahí en nuestra escena. Entonces vamos a ver muy rápidamente qué cosas podemos hacer con el cursor 3D y para qué sirve. Este es el cursor 3D y en principio está en el centro del mundo, pero podemos colocarlo. Lo que hace en un principio es que los objetos nuevos que se crean se crean en la posición del cursor 3D. Entonces si creamos un plano se va a quedar ahí. Podemos mover el cursor 3D. Si pulsamos por ejemplo la tecla N y visualizamos esto, vamos a ir por aquí a la vista y aquí tenemos el cursor 3D. Y veréis que aquí podemos mover por ejemplo el cursor 3D en Z o en X. Y cuando ahora creemos un nuevo objeto se va a crear en esa posición. Pero no solo sirve para eso, sirve para muchas otras cosas. Podemos utilizar el cursor 3D como punto de pivote por ejemplo o podemos utilizarlo para alinear unas cosas a otras. Entonces por ejemplo podemos hacer que este plano se coloque en esa posición. Y esto lo hacemos con mayúsculas S. Mayúsculas S es el menú del cursor 3D, es un pie menu, un menú radial. Así que podemos venir por aquí y decirle por ejemplo que mueva la selección al activo. Vamos a ver aquí, estas son las opciones que tiene en el cursor este, son las que funcionan para esto. Entonces podemos hacer por ejemplo que el cursor 3D vaya al origen del mundo otra vez, que se ponga en el centro. Podemos hacer que el cursor se mueva a la selección. O podemos hacer que la selección, vamos a ver, aquí está, selección al cursor. Vamos a este, ya veis que hay muchas opciones diferentes que hay que explorar. Vamos aquí y ahí se nos mueve. Imaginaos por ejemplo que tenemos esto aquí y digo, vale, pues quiero alinear este plano a este cubo. Bueno, pues fácilmente venimos aquí, le decimos cursor a la selección, seleccionamos el plano y le decimos selección al cursor. Y ahí se nos va, vale. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Pero hay mucho más. Por ejemplo, para posicionar el cursor 3D no tenemos por qué hacerlo aquí numéricamente, que podemos, sino que además podemos hacer mayúsculas y clic derecho. Y esto coloca el cursor 3D en cualquier parte, pero no solo eso. Nos permite también, si pulsamos sobre un objeto, que el cursor 3D se alinee a la superficie de ese objeto. De manera que ahora, fijaos, pulsamos mayúsculas S, selección al cursor y se nos mueve justo ahí encima de nuestro cubo. Vale, entonces ya veis que es una herramienta de alineación, una herramienta que define dónde se colocan las cosas que creamos, pero además es un punto de pivote. Entonces podemos utilizarlo desde aquí. Esta es la opción donde seleccionamos el punto de pivote. Entonces podemos seleccionar aquí, por ejemplo, el cursor 3D. Y si seleccionamos el cursor 3D, ahora cuando hagamos una rotación o un movimiento, fijaos qué pasa. Los manipuladores aparecen en el cursor 3D. Y esto con el movimiento da igual, pues se van a mover igualmente, pero con la rotación o con la escala tiene mucha relevancia, porque fijaos que ahora esto va a rotar desde ese cursor 3D. Eso también lo podemos utilizar para herramientas. Hay herramientas de modelado que utilizan el cursor 3D para utilizar un punto de referencia alrededor del que funcionar. La herramienta Spin, por ejemplo, que nos gira la malla, nos la gira alrededor del cursor 3D. Entonces tened eso en cuenta, si escalamos también nos va a funcionar esto. Mirad cómo se alarga desde ese punto de pivote. Así que tenedlo en cuenta. Y vamos a ver, ya que estamos con los puntos de pivote, un poquito los puntos de pivote que tenemos. Vamos a tener por aquí varios objetos para que veáis un poquito la diferencia. Y vamos a cambiar el punto de pivote. Por defecto tenemos el medium point. Así que si seleccionamos varios objetos, básicamente se va a coger el punto central, o sea, una media de todos los puntos de pivote de todos los objetos. Aquí en Blender los puntos de pivote se suelen llamar orígenes. Aquí tenemos el elemento activo. El elemento activo es, como vimos en el vídeo de las selecciones, se selecciona solamente el objeto activo. Entonces si hacemos una rotación, vamos a rotar desde el último objeto que hayamos seleccionado. Si vamos por aquí, vamos a ver el primero. El primero es Bounding Box Center. Esto es similar al medium point, pero en vez de hacer una media de los puntos de origen, lo que va a hacer es hacer una caja de abarque de toda la selección y seleccionar el punto central de esa caja de abarque. Luego nos vamos aquí, tenemos el cursor 3D y luego tenemos el Individual Origins. Individual Origins lo que hace es que trata cada objeto por separado, fijaos. En vez de rotarlos todos juntos, como haría con cualquier otro tipo de selección, como la de Bounding Box, aquí los va a rotar independientemente o los va a escalar independientemente. Y luego, finalmente tenemos aquí otra opción interesante, que es el Only Origins. Only Origins significa que cuando vayamos a mover, rotar y escalar, esto solamente va a afectar a los orígenes, pero fijaos que los objetos mantienen su posición, su rotación y su escala. O sea, escalamos los orígenes, útil para explotar modelos, para hacer que se alejen unas piezas de otras. Si movemos, pues no vamos a notar ninguna diferencia, pero si notáis que os pasa algo así, que no podéis escalar, o que si rotáis pasa esto, es porque tenéis esta opción de aquí de Only Origins activada.